Oh guabear en tu seno nací, oh guabear en tu seno me encuentro y hoy busco libertad para ti Cantaremos juntos, honraremos siempre, Dios, patria, bandera, reino nacional Viviremos juntos, marcharemos siempre, con fe y esperanza, paz y libertad Tu llanura y tu selva se juntan, tu belleza la exalta un pincel El maestro creó tu relieve y allí un indio ubicó a San José Capital de la esperanza majestuosa hoy se ve Y yo al tivo proclamo tu nombre y por verte vivir moriré Oh guabear en tu seno nací, oh guabear en tu seno me encuentro y hoy busco libertad para ti